Vamos a temas judiciales porque el exalcalde de Apopa, hablamos de Elías Hernández, enfrenta un juicio acusado de organizaciones terroristas. El periodista Inmar Batres se encuentra en el Centro Judicial de San Salvador y nos tienes los detalles. Adelante Inmar, ¿qué ha ocurrido durante este día en este nuevo proceso judicial? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy inició el juicio en contra del exalcalde del partido Arena por el municipio de Apopa. Elías Hernández y otras tres personas por agrupaciones terroristas. Él en 2018 ya había sido condenado a 12 años de prisión por ese delito, pero su defensa apeló a una Cámara Especializada y esta revocó esa decisión judicial de ese entonces y ahora ordenó que se instalara de nuevo la vista pública. Por cierto, en esa ocasión tres testigos fueron acusados de la Cámara Especializada de mentir en el proceso contra Hernández. Por cierto, esa prueba continúa en esta vista pública. Escuchemos a continuación qué es lo que dice la Fiscalía General de la República al respecto. La colaboración efectiva que daba el señor alcalde básicamente era en aportes económicos, le daba líneas telefónicas, suministro de combustible y también ciertas plazas que fueron dadas a familiares de los líderes de la pandilla. ¿Han establecido en total ustedes de eso o no? Hay un monto dentro del análisis financiero que está reflejado en el mismo. Efectivamente, las mismas pruebas que se ventilaron en el juicio anterior va a este juicio. Esa decisión, lo que pasa es que la Cámara decía que las auditorías de corte de cuentas no habían sido ofertadas. No obstante eso, las auditorías fueron tomadas como insumo para los análisis financieros contables que se hicieron en la alcaldía. Por lo tanto, estaban dentro del mismo análisis. Elías Hernández habló con los medios de comunicación. Recordemos que Hernández ya fue condenado por otros delitos y lleva un proceso por peculado. Pero escuchemos a continuación qué es lo que espera de este juicio y de los supuestos vínculos con pandillas que tiene Hernández. Ahorita lo que han venido haciendo es dándole entrampamiento a manera de que yo no pueda salir y cavarle el propio día. Ese día ponen otra cosa que lo han venido haciendo solamente para poderme afectar a mí. La verdad es que cumplí los dos años, pusieron otra cosa. Cumplí los tres años, pusieron otra cosa. Entonces, ya este es como algo que está programado y esto no puede ser algo normal. Muy bien, la información que nosotros le tenemos al respecto desde los juzgados en San Salvador y esta vista pública está proyectada para que se realice en al menos cuatro días para conocer la resolución del juzgado. Si Elías Hernández queda absuelto por los delitos que se le acusan o nuevamente es condenado. Desde acá, regreso la señal al set principal. Buenas tardes.